Soy muy contento y feliz de poder trabajar nuevamente en el país y trabajar con la prefecta Marcela Aguiñaga para dar la atención necesaria que necesitan nuestros pacientes en el país. La Fundación Global Smile Ecuador se ha vuelto un ejemplo a nivel mundial de lo que es lograr la atención y este trabajo que se logra junto a la prefecta Marcela Aguiñaga de cómo trabajar en colaboración. Gracias por ver el video.